Cuando uno es parte de una familia, cada miembro de la familia tiene responsabilidades, tiene un compromiso con la familia. Me recordaba hoy en la mañana, mis papás estaban aquí, mi mamá está en este servicio, mi papá también vino en la mañana a las 8. Y platicaba de que cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños en nuestra casa, soy el primero a admitir que me tenían bien chiflado. Soy el primero a admitirlo. Pero aunque era bien chiflado, teníamos responsabilidades. Mi hermano y yo cortábamos la grama afuera, mis papás tenían una yarda inmenso atrás y nosotros nos encargábamos de afuera. Veníamos a veces aún a la iglesia a ayudar a cortar el zacate afuera cuando era necesario. Mi hermana, ella ayudaba adentro, lavaba las vasijas, ayudaba a barrer, a trapear. Hasta en el día de hoy, a veces nos reunimos todos en la casa de mi mamá, trato de reunir a todos mis sobrinos en la casa de mi mamá y de mis papás. Y ellos comen y pues limpian un poquito y se van. Y hasta el día de hoy, mi hermana se queda hasta el fin y todavía lava vasijas, todavía barre y trapea. Porque hay un compromiso cuando uno es parte de la familia. Mis papás tenían el compromiso de proveer por nosotros, de proveer comida, de proveer una educación, de proveer protección para nosotros. Rebekah Rose y Raquel Rose tienen cinco años de edad y tres años de edad. Y Naeli las hace que ellas pongan sus trastes en el sink cuando ellas terminan de comer. Yo no sé cómo es posible, pero ellas juegan como con 30 Barbies a la misma vez. Yo no sé cómo es que ellas juegan con 30 Barbies a la misma vez. Pero antes de irnos o antes de dormirnos, prepararnos para dormir, Naeli les dice, ok, it's time to clean up. Y ellas saben en qué cajón va cada Barbie, dónde va la ropita y los zapatos y todos los juguetes. Ellas van aprendiendo de que si ellas son parte de nuestra familia, van a vivir bajo nuestro techo, que va a venir con responsabilidades, ¿verdad? Y no siempre quieren hacerlos, especialmente mi Raquelita, ¿verdad? Raquel saca como 30 Barbies y le dice a Naeli, ok, put it up, y guarda uno. Y me dice, papi, I'm tired, ¿verdad? Y se tira al piso, ya me lo me caí, y se tira al piso. Y ahí me dice, papi, help me. Y le digo, what am I going to help you? Yo no jugué con los Barbies. Y me dice, le digo, put them away. Así como los sacaste, así los puedes guardar. Y me dice, it's so hard, ¿verdad? Es tan difícil, ¿verdad? Pero es parte de la responsabilidad, compromiso de ser parte de la familia, vía real. Hay un compromiso, hay compromisos, hay responsabilidades cuando somos parte de la familia de Dios. Cuando somos parte de la casa de Dios. Cuando somos parte de una iglesia. Hay gente que vienen aquí, no son miembros de esta iglesia, no son miembros de ninguna iglesia. Y quiero hablar con el pastor, ¿verdad? Y quieren que yo deje todo para atenderlos a ellos, ¿verdad? Y cuánto me cobras para rentar el santuario y cuánto tú me cobras para casarnos aquí en la iglesia. Y yo les digo, no, aquí primeramente no rentamos el santuario, especialmente a alguien que no es un miembro de la iglesia. Y yo no me meto en el compromiso de hacer bodas para gente que no son miembros de la iglesia o alguien que es un desconocido. No quieren venir, no quieren dar diezmo, no quieren dar ofrenda, no quieren ayudar, no quieren participar. Pero, ah, sí, quieren que el momento que truenan los dedos, que uno, yes, yes. Like, no, it doesn't work like that. Hay un compromiso. Hay responsabilidades que tenemos aquí. Yo acostumbro de no ministrar en bodas y aún afuera de aquí si no son miembros de la iglesia. Y es raro, quizás un conocido del pasado, alguien que no es un amigo que no viene a la iglesia. Pero a mí es súper raro, súper, súper raro que yo case a alguien que no es miembro de la iglesia. Porque yo tengo un compromiso a esta casa de oración. Yo tengo un compromiso a ustedes, tengo responsabilidades con ustedes. Pero ese es el problema. El problema es que muchos quieren, quieren los beneficios de la familia. Quieren los bendiciones de la familia sin el compromiso de ser parte de la familia. En el caso de la iglesia, hay gente que quieren los beneficios y los bendiciones que vienen con ser un miembro de la iglesia. Pero no quieren el compromiso de alabar y adorar y crecer juntos en la iglesia. Y esto sucede en matrimonios también. Cuando hay gente, estaba leyendo un artículo que ahorita, hoy en día, un promedio de una boda, el promedio de una boda en Estados Unidos son como 35 mil dólares. Cómprate un casa, cómprate un carro, como unos 35 mil dólares hoy en día. Y mira, hay gente que pagan eso y pagan más. Porque quieren el foto, quieren el video y quieren que todos les digan, ay, qué boda tan bonita, la más bonita que he visto, ¿verdad? Y quieren que la prima les diga, ¿por qué no me invitaste? Pero hay veces les digo en una boda, les digo, la gente invierte en una boda, pero debemos de invertir en el matrimonio. Y allí en el matrimonio no quieren meterle 35 mil dólares como le metieron a la boda. Y en el matrimonio es donde, ya cuando llega el matrimonio es donde muchos no les gusta la responsabilidad o el compromiso que viene con un matrimonio. Un día, el primer día después de la luna miel, se despierta el esposo y dice, nunca te había visto sin maquillaje. La esposa, ¿tú me quieres decir que no me vas a llevar a comer todos los días como cuando éramos novios? Like, ¿tú crees que yo voy a cocinar? ¿Esperas que yo voy a cocinar? Otras esposas, ¿tú esperas que yo voy a lavar los trastes? Like, like me. Mi mamá no me hacía lavar los trastes, ¿verdad? Hermanas, no chiflen a las huercas tanto, ¿verdad? Pero hay un compromiso, hay una responsabilidad en ese matrimonio. Y es lo mismo cuando uno es parte de la familia de Dios. Gracias Dios por la misericordia, el gracia y el favor, la bendición de que tú nos salvaste, nos rescataste. Y todo fue por gracia. Tú y yo no hicimos nada para amedecerlo. Cristo Jesús hizo toda la obra. Pero ya que somos parte de la familia, hijos sentados a la mesa. Bueno, tu pastor está aquí hoy esta mañana para decirte, hay responsabilidades. Hay un compromiso. Y hoy esta mañana lo vamos a ver. Vamos a leer Marcos 7, versículo 31. Vamos a leer Marcos 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Ahora Decápolis eran 10 ciudades. Y esta región donde está Jesús, vimos la semana pasada, es donde estaban los gentiles. La mayoría no eran judíos, la mayoría eran gentiles. Vamos al versículo 32. Vamos a ir al versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le trajeron un sordo y tartamudo. No olviden que soy gringo. Me lo olviden. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Les voy a platicar que años atrás, miércoles de la noche, teníamos un servicio donde orábamos por todos. Casi lo que está aquí en el primer planta venían de gente y orábamos por todos. Y una vez estuve enseñando tocante donde dice Jesús, donde dice que Jesús agarró lodo y escupió y lo puso en los ojos de un ciego. Y dije, ahora sí, los que usan lentes, pónganse en fila porque voy a hacer lo mismo. Nadie se levantó. Y pues no sé si habrá un sordo o un tartamudo como el pastor presente. Pero estoy listo, ven y pues te meto los dedos en las orejas y... ¿Ningún amén? Ahí está la hermana, venga, una valiente. No, I'm just kidding. All right, I'm sorry. Versículo 34. Y levantando los ojos al cielo gimió, hablando de Jesús, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. No como el pastor, hablaba bien. 36. Y les mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. 37 para terminar. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Vamos a leer eso tres veces en voz alto. ¿Qué decían de Jesús? Bien lo ha hecho todo. Otra vez. ¿Qué decían de Jesús? Bien lo ha hecho todo. Una última vez. ¿Qué decían de Jesús? Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Versículo 31. Verse 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Vamos a tomar un pausa y vamos a orar por la enseñanza. Bendito y glorioso Dios Padre, te doy gracias que eres más que bueno con nosotros. Te doy gracias que hoy esta mañana nos permitiste llegar a tu casa de oración, alabarte, adorarte, exaltar tu santo nombre. Y ahora pedimos que tú abres nuestros oídos, porque a veces nosotros somos sordos y háblenos Dios Padre. Como dicen las escrituras, como dice tu hijo amado una y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y de ahí pido que tú nos des gracia y favor delante de uno de los otros y sobre eso denos gracia y favor delante de ti. Deme las palabras, la sabiduría que necesito para traer una enseñanza que será de bendición para el pueblo. Te pido por una fresca unción, llénanos a todos con tu santo espíritu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen, amen, amen. Vamos a darle gracias al Señor hoy esta mañana. Hemos estado estudiando estos milagros de Jesús y vemos que Jesús constantemente se está moviendo. Y se está moviendo y se está moviendo de aquí, allá, acá y allá. Lo hemos visto en la sinagoga, lo hemos visto en casas, lo hemos visto en el mar, lo hemos visto en, pues yo me imagino en la playa, verdad, cerca del mar, lo hemos visto en los montes, lo hemos visto en aldeas, lo hemos visto en el campo ministrando a más de cinco mil personas. I mean, he's just constantly moving. Lo hemos visto en unas, en un sepulcro, en unas tumbas. Lo hemos visto en, en afuera de Israel. Ahora lo vemos en esta área y, 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 y constantemente. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Constantemente moviéndose de aquí, allá y a diferentes lugares. O unas semanas atrás, cuando empezamos estas enseñanzas, compartí con ustedes en Marcos 1, versículo 38. Compartí que decía Jesús que a él, que él tenía que ir a otros lugares. Y dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús había venido para ir a diferentes lugares y predicar. ¿Qué es lo que predicaba? Predicaba que Dios había cumplido su promesa y había abierto los cielos. Y uno había descendido del cielo para mostrarnos el camino hacia el cielo. Y ese que vino para mostrarnos el camino hacia el cielo, tiene un nombre. El nombre no está en un pastor, no es Pastor Rubén. El nombre no está en una iglesia, no es en la iglesia del pueblo. El nombre no es en una religión, no es en ser cristiano o católico. Ese camino tiene un nombre y el nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. That's the name of the way. Dice Jesús en San Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Constantemente moviéndose de región a región. De aldea, aldea, ciudad a ciudad. De lugar a lugar. Llevando las buenas nuevas. Que Cristo todavía salva y Cristo todavía sana. Que hay salvación y sanidad que viene de lo alto y viene por medio del Cristo, del Mesías, del Hijo de Dios llamado Cristo Jesús. En Hechos 1, versículo 8. Jesús nos da una promesa. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como decir, y me seréis testigos en Houston, en Texas y en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, si tú y yo nos estamos moviendo como Jesús para llevar las buenas nuevas. Si tú y yo nos estamos moviendo como Jesús para compartir que todavía hay sanidad y todavía hay salvación, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Esa es la pregunta, esa es la pregunta real. Si tú y yo nos estamos moviendo para llevar las buenas nuevas, para compartir las buenas nuevas. ¿Estamos moviendo? Ahora yo sé de que cuando hablamos de compartir nuestra fe, lo primero que se nos viene a mente, lo primero que a veces pensamos es, pues es que no sé cómo. Yo acepto eso de alguien que es nuevo al Evangelio, de alguien que tiene unos meses, un año aquí en el Evangelio, pero ya tiene 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. Brother, come on. 5, 10, 15, 20 años siendo parte de la familia de Dios, algo quiere pasar. Y mi primer consejo a miembros de la iglesia del pueblo. Si tú dices, es que yo no sé cómo compartir, yo no me siento preparado para compartir. Mi primer consejo a cada miembro, cada persona que viene y alaba y adora juntamente con nosotros en esta iglesia. Si no lo has hecho, inscríbete el siguiente semestre a clase de discipulado. Entra a la clase de discipulado y vas a aprender mucho, vas a aprender de los fundamentales de nuestra fe. Te vamos a equipar para que tú puedas de una manera u otra compartir tu fe. Y ahí si es posible, después de eso pasa por la clase ministerial. Pero voy a compartir algo con ustedes breve, porque realmente no fueron las intenciones de mi enseñanza. Pero salió en el servicio anterior. Voy a compartir con ustedes tres versículos que todos deben de tener. Si puedes, escríbelo ahí en tus notas o tómale una foto a las pantallas. Pero tres versículos que todos deben de tener por memoria es Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. Y Romanos 10, 9. Romanos 3, 23 dice, porque todos han pecado y caen destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y de Romanos 10, 9 nos enseña, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y esos son tres versículos que tú puedes usar para compartir tu fe. Estás hablando con la prima, con el compadre, con el comadre y simplemente mira, todos somos pecadores. Dice aquí, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ha bendecido con esa dádiva, con ese don, con ese regalo. Que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y de Romanos 10, 9. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Y pon tu fe, cree en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Son tres versículos que todos aquí deben de tener right here in your pocket. Nunca sabes cuando lo vas a necesitar a compartir. La otra cosa que compartía con ustedes, si tú dices, pues es que no sé cómo compartir mi fe o cómo lo haría. La otra cosa que compartiría con ustedes es, tú eres el experto con tu testimonio. Tú eres el experto con tu testimonio. Nadie conoce más lo que Dios está haciendo en tu vida que tú. Vimos aquí el testimonio de dos personas. Ellos son el experto de lo que, de la transformación que ha sucedido en sus vidas. Desde que vinieron a Jesús y desde que empezaron a servir. Hablaba Cintia de que en la preparación de aprenderse las historias bíblicas para compartir con los niños. Ella también ha aprendido mucho. Y tú eres el experto cuando viene al testimonio de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. What is God doing in your life? So, escribe tu testimonio. Ponte a pensar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida desde que lo he empezado a servir? Unos de ustedes van a decir, pues yo era maldiciente. Yo era mentiroso. Yo era borracho. No era responsable. Y desde que he puesto mi fe en Cristo Jesús. La transformación que Dios está haciendo en mi vida. Es de que me estoy concentrando más en el... Mi manera de hablar ha cambiado. Me recuerdo años atrás. Había un joven que venía a la iglesia. Y un día era cuando teníamos los... Muchos años atrás. Cuando eran los caseteras, ¿verdad? Ahora por el celular escuchan la música. Pero él tenía un little walkman, casetera. Y le pregunté, what are you listening to? Él era mayor que yo. Le pregunté, ¿qué estás escuchando? Y él me dijo, Dios, mira, Dios. Antes de venir a la fe, Dios, a mí me encantaba heavy metal. O sea, el rock así pesado. Y me dijo, Dios me transformó tanto. Dios, que hasta cambió el gusto de mis oídos. Cambió el gusto de mi música. Ese es un testimonio a compartir. Y nadie puede alegar contigo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Apréndete unos versículos. Apréndete Juan 3, 16. A lo menos esa, ¿verdad? Apréndete Juan 3, 16. Aprende, practica. ¿Cómo lo puedes compartir? Y practica tu testimonio. Y de ahí, como hacemos énfasis, hemos hecho énfasis los últimos años. Tenga un uno. Una persona en tu vida, o dos o tres, que tú estás orando por ellos. Que tú estás siembrando en ellos. Que los estás invitando a la iglesia. Que los invites a actividades que tenemos en la iglesia. Anoche tuvimos una noche preciosa de adoración. Una buena oportunidad de haber invitado a tu uno. Pronto se aproxima Team Up to Clean Up. Donde vamos a mandar voluntarios a la comunidad. Ayudar a gente de la tercera edad. O gente que son descapacitados. Thank you. ¿Ves? Ando de tartamudo esta mañana, ¿verdad? Descapacitados. Esa es una buena oportunidad. Que tu uno vaya contigo voluntario. Y esté alrededor de otros hermanos que también van a ir. Y vernos trabajando. Y ayudando. Sirviendo en nuestra comunidad. So, tenga un uno. Sírvelos. Habla con ellos. Tómate un café con ellos. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cómo tú les puedes servir? Y déjales saber. Estoy orando por ti. Y etc. ¿Verdad? So, esto lo vemos en Jesús. A nosotros también nos toca. No nomás le toca al pastor. Y les voy a decir algo del pastor. No nomás me toca el domingo. No nomás me toca a mí el domingo. A predicar las buenas nuevas. Y no nomás les toca a ustedes. A escuchar las buenas nuevas. Si somos discípulos de Jesús. Y dice Jesús. A esto yo he venido. Pues, ¿qué es lo que tú crees? Que Él espera de nosotros. Quien somos sus seguidores. A esto Él nos ha mandado. Vayan y hagan discípulos. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ok. No los regañé. Traté de animarlos. No se van todo. Ok. Versículo 32. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hemos visto una y otra vez en muchos de estos milagros, gente cambiar su posición y su postura cuando vienen a Jesús. Hoy, hoy hemos pasado una temporada de sumamente calor, rompiendo records de lo que he oído. Cien, cinco, cien, ocho, cien, diez grados. Hoy, not too bad, not too bad. Me gustó por eso el aire está trabajando bien, bien. Right, like that. Y mira, de repente vamos a estar en diciembre, enero, febrero. Y el domingo te vas a despertar y va a estar bien frío. Y ese San Marcos va a estar bien dulce. Y unos, unos, no de los que vinieron hoy en la mañana. Unos van a decir, mejor nos queda, está muy frío para ir a la iglesia. Está muy frío. A lo mejor nos quedamos aquí bajo las colchas. No ustedes, no, ustedes no. Ustedes en calor, en lluvia, en nieve. Ustedes dicen, vamos a la iglesia, let's go to church. Yo hablaba de los demás, I was talking about other people, right. Los di ustedes, gloria a Dios que casi no hay nieve aquí, right. Pero no, vamos, let's go to church, right. Les voy a platicar rápido. Mi papá, él acostumbraba, no le importaba, venía un huracán, lo que sea. Él no cerraba la iglesia. Y un día él platicó de que en una ocasión que venía así una lluvia fuerte y que se iba a hundir. Y hizo el pastor, un pastor canceló el servicio. Y de ahí se oyó que allá había un bayuco y que el bayuco se estaba desbordando, ¿verdad? Y eso dijo el pastor, pues sabes que como cancelamos servicio voy a ir a ver, ¿verdad? Y fue a ver allá al bayuco desbordándose. Y llegó ahí, ahí también están todos los hermanos ahí. No fueron a la iglesia, pero sí fueron allá al bayuco a verlo. Hoy esta mañana tú cambiaste tu posición. Y te acercaste a Jesús. Y dice que le rogaron y rogar es a cambiar tu postura. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, nos estamos cambiando nuestra postura. Es como cayer de rodillas delante de Él. Cada vez que venimos a la iglesia, debemos de venir con ese espíritu, esa mentalidad de humildad, de que vamos a venir, nos vamos a acercar al Señor y nos vamos a humillar delante del Señor. Pero al mismo tiempo, at the same time, tenemos que pensar, ¿quién estamos trayendo? ¿Quién estamos trayendo? A Jesús. ¿Y quién le estamos rogando a Jesús por ellos? ¿A quién le estamos pidiendo a Jesús por ellos? Vemos que ellos trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano. ¿Quién es? ¿Quién es tu uno? ¿Quién estás tú orando y rogando y traéndolos delante del Señor y pidiéndole al Señor? Sálvalos, sálvalos, sánalos, sánalos. Tráelos a ti, quiebra sus corazones. Cambia tu posición y tu postura y levanta tu uno en oración. Tráelos delante del Señor. Bring them before the Lord. Versículo 33, verse 33, dice. Y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. 35. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba, y hablaba bien. ¿Qué cosa es nuestro Señor Jesús? Dice allí el versículo 33, y tomándole a parte de la gente. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Esto nos enseña, que Jesús lo agarró y se apartó. Jesús le dio atención. He gave them attention. Jesús le dio un momento, ¿verdad? Le dio atención. En sus Biblias, unos de sus Biblias tienen títulos. ¿Verdad? Cuando tú leyes diferentes capítulos, tienen títulos. ¿Qué título tienes sobre el capítulo 7? Alguien ayúdame. En tu Biblia. No todos lo tienen, pero muchos de ustedes tienen Biblias. ¿Qué título tienen en el... Lo que contamina al hombre. ¿Muchas de sus Biblias dicen eso? ¿Sí? Levanta su mano. ¿Sí? Ok. Dice lo que contamina al hombre. Lo que hace al hombre inmundo. ¿Verdad? Inmundo. En el Antiguo Testamento, los gentiles eran inmundo. Eran los contaminados. Y ahí anda Jesús entre ellos. En el Antiguo Testamento, una mujer, flujo de sangre, era contaminada. Era inmundo. En el Antiguo Testamento, según los leyes, un leproso era contaminado. Recuerdan de que cuando Dios pide el sacrificio para la Pascua, pidió un cordero macho de un año, y de ahí decía, sin defecto. Sin defecto. Todos los sacrificios que se le ofrecían a Dios, ya sea un cordero, una oveja, un chivo, una paloma, lo que fuera. Todo lo que se le ofrecía a Dios, tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Era prohibido para un hombre con defectos de servir en el templo. Un sordo, un tatarmudo, no podía servir en el templo. Uno con la mano cojo, no podía servir en el templo. Un paralítico no podía servir en el templo. Pero vemos una y otra vez que Jesús recibía a los que eran rechazados. Vemos una y otra vez que Jesús recibía a los que eran marginados, a los parías. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿Estamos haciendo lo mismo? En el testimonio, como yo no prediqué anoche, anoche fue cuando preparé mi enseñanza y anoche no pasamos el testimonio, yo no sabía de que hoy iba a haber testimonio hasta que llegué a la iglesia. Pero en el testimonio, Cintia menciona de que se necesita mucha ayuda. Mucha ayuda. Si nosotros somos una iglesia, que creemos que de aquí al 2026 vamos a hacer casi el doble de lo que estamos, eso también significa que necesitamos el doble de servidores. Necesitamos el doble de maestros, necesitamos el doble de ujeres, necesitamos el doble de ayudar en el estacionamiento. Y nuestro pueblo no siempre es el pueblo más fácil a trabajar con. Esta semana que acaba de pasar, tuvimos una junta con unos arquitectos que vinieron a ver la iglesia, las instalaciones de la iglesia, y les platiqué de cómo llegamos a este santuario. Este es el cuarto santuario al que hemos llegado. Empezamos en una oficina pequeño, que es donde mi hermana Regina Ortiz, que pido que la mantengan en oración, ella y su familia llegaron allí. Y de ahí edificamos un templo y de ahí después nos movimos a South Main, que fue una de las iglesias más grandes de Pasaina, y de ahí nos movimos aquí. Pero las iglesias de inglés, y no digo esto para ofender, yo les digo una verdad. Las iglesias de los gringos, que estaban aquí en esta área, todos se movieron al sur de Pasadena, a los nice, allá donde están los ricos, allá donde muchos de ustedes viven. Digan amén. Me preguntó Raquel ayer, papi, are we rich or poor, somos ricos o pobres. Dije, mija, somos pobres. Y me dice, no. Me dice, lo que ve la niña, dice, tenemos un sofá, tenemos carros, tenemos comida, tenemos un parque atrás, o sea, esos columpios. Dice, somos ricos. Le dije, amén. Amén. ¿Sabes por qué se movieron allá al sur? Les voy a decir. Ellos quizás no lo van a admitir, como yo les voy a decir, pero es una verdad. Y muchos de ellos lo admiten, pero lo admiten diferente. No quisieron batallar con la raza. No quisieron batallar con la raza. A las ocho de la mañana pregunté, ¿batallamos con la raza? Y los hermanos dijeron, no. Yo quiero saber qué es lo que ustedes dicen. ¿Batallamos con la raza, sí o no? Ah, ustedes sí son honestos. ¿Cómo que no? ¿Batallamos con la raza? Si tú no crees que batallamos con la raza, sea una mujer que tienes que llamarle la atención a alguien y a ver cómo te va. We need help. Si tú no crees que batallamos con la raza, cuando sales, pasa por ese camino que es Houston y mira al mugrero que todos los días nos dejan los del apartamento que se estacionan, que la mayoría es raza, que se estacionan en la orilla de la iglesia y para ellos no es nada abrir la puerta y tirar toda su basura en la iglesia. Pasa por ahí. Y eso es de todos los días. Casi todos los días tenemos a vagabundos que les tenemos que decir, hey, no puedes estar aquí. Y la gran mayoría son raza. Y sabes que los que más nos alegan con nosotros o hasta se quieren pelear con nosotros, nueve de diez es raza. Pero a esto Dios nos ha llamado. Batallar con la raza. No, a predicarle a la raza. A compartir amor con la raza. Ustedes saben por qué empezamos ese servicio. Empieza a las diez, pero nosotros empezamos a las nueve cincuenta y siete. ¿Por qué empezamos a las nueve cincuenta y siete y no a las diez? Porque estamos transformando mentes y corazones. Donde a la raza normalmente se nos dice a las diez, llegamos a las diez quince. Y se ríen. ¿Por qué? Porque es verdad. It's true. Porque es verdad. ¿Sí o no? No los estoy regañando. Es familia. Estamos en la mesa hablando. ¿Verdad? ¿Verdad? We're at the table. We're talking. ¿Verdad? No se ofenden. No se ofenden. Es para mejorar. Es que Dios haga una transformación en nosotros. Que lo está haciendo. Que lo está haciendo. ¿Verdad? Está haciendo una transformación en nosotros. Está cambiando nuestra mente, nuestra manera de ser. Pero ser un siervo, dedicarte a este pueblo no es fácil. Pero nos dedicamos a este pueblo. Ustedes saben mi primer idioma es inglés. Yo soy, tenemos generaciones aquí en Texas. Tengo dos maestrías, todo en universidades de inglés, obvio. Fácil es decir, pues yo también me voy allá para no batallar tanto. Pero no. Sele fiel a donde Dios te está llamando y ahí es donde está la bendición para ti. Sele fiel a donde Dios te está llamando y ahí es donde está la bendición. So ellos huyeron. Ellos dijeron, no, no, nosotros no queremos batallar con esta gente. Ok. Ahora sabes que ahora batallan como quieran porque allá también se murieron. It's like that. Ok. Pero Cynthia mencionó en su testimonio de que muchos de ustedes no saben esto, pero en este servicio, está creciendo un ministerio que no fue a propósito, simplemente como Dios obra, está creciendo un ministerio de servirle a familias con niños que son niños con necesidades especiales. En inglés decimos special needs. No podemos servir a todos y a veces hay unos que simplemente no podemos servir, pero este ministerio está creciendo y casi se lleva, casi se lleva un voluntario por niño. Un voluntario por niño. Pero 99.9% de la iglesia dice, gloria a Dios por las hermanas que están allí, que Dios las bendiga, les fortalezca, pero como que si eso no es para mí. Gloria a Dios por los hermanos que andan allá batallando en el estacionamiento, diciéndole a los vagabundos que son, pero como que eso no es para mí. Gloria a Dios a los mujeres que tienen que llamarle la atención a alguien o pedirles por favor, saquen el niño afuera o por favor, no ponga tu bebida allí, lo que sea, pero como que eso no es para mí. No es para nosotros. Es allí donde el fruto del Espíritu Santo va a crecer en tu vida. Es allí donde tú vas a aprender paciencia. Es allí donde tú vas a aprender amor. Es allí donde tú vas a aprender a depender en que el Espíritu Santo te guía. Yo les animo a todos, sean parte del equipo, sean parte de la familia, yo soy bien sumamente agradecido como pastor que muchos aquí han tomado la responsabilidad de decir yo voy a dar mi ofrenda a mi diezmo. Como pastor soy sumamente orgulloso de ustedes porque no hay una iglesia en Houston, en todo Houston, que ha hecho lo que hemos hecho nosotros como iglesia hispana, radio hispano y escuela manejado y sostenido por una iglesia hispana. No hay otra iglesia en Houston que lo ha hecho. Y pocos aún, me atrevo a decir, no hay ninguno quizás ni en las iglesias de los gringos, de inglés. Pero también te animo, comprometete a decir, yo voy a servir. No nomás voy a poner mis trastes en el sink, sino que, ¿sabes qué? Hay veces y cuando voy a ayudarle a mamá y voy a lavar mi traste y lo voy a secar y lo voy a guardar. Oyes mamás, digan amén, digan gloria a Dios, ¿verdad? Hay veces y cuando, no nomás le voy a ayudar a papá a cortar la grama, pero voy a sacar el weed eater y de ahí el soplador y de ahí lo voy a tirar. Papás, digan amén. No, no quieren ayudar a ustedes. Batallan porque quieren. Jesús lo recibe, recibe a este rechazado. Imagínense cuánta gente no querían ayudar a esta familia, a estos que lo trajeron. Yo me imagino que iba acá, no, 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 te apoyamos, pero te apoyamos de lejos. Oramos, pero oramos de lejos. No, Jesús dijo, ¿sabes qué? Ustedes quédense y lo trajo acá a un lado y le dio atención y tocó a un marginado, a un rechazado y hoy Él sigue recibiendo a marginados y a rechazados. Cuando Él te recibió a ti, cuando Él me recibió a mí, recibió a un rechazado. Sigue recibiendo rechazado. Él todavía recibe a los extranjeros. Vamos al versículo 36, dice el versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos ¿qué? Les voy a decir algo, no se ofenden. No se ofenden. Pero en la iglesia hay muchos sordos y mudos. ¿Ves? Cuando Marcos comparta esta historia, igual cuando él comparta los milagros de cuando Jesús sana a un ciego, no simplemente para darle honra y gloria a Dios y decir, ah, mira, sanó a uno que era físicamente ciego, sino es para enseñarnos que también podemos ser ciegos espiritualmente y no ver lo que está enfrente de nosotros. Hay uno donde dice que Jesús oró por el ciego y le dijo, ¿puedes ver? Y dijo, ¿puedo ver? Veo como los hombres como árboles. En otras palabras, veo, pero no veo bien. Y ya Jesús oró otra vez por él y completamente fue sano. Y así somos muchos en la iglesia, vemos, pero no vemos. Mi bisabuela, que ella murió, creo que tuvo, tenía como 98 años de edad cuando ella murió. Mi mamá y mis tías llegaban a la casa de ella, ella vivía aquí en Victoria, Texas, y la regañaban y se quejaban porque allí tenía, pues tenía las nietas de arrimadas, no querían trabajar, tomaban ventaja y tenía otros miembros de la familia allí que se arrimaban. Y llegaban mi mamá y las tías y ella ahí regañando, regañando y decía mi bisabuela. Y dice, no oigo, no oigo nada y les hacía así y se iba a meterse a la recámara. No oía, no escuchaba, era sorda. Ah, pero nomás hablaban que iban a ir a Kmart a comprar algo y ella quería algo para tejar o coser. Oye, es como que si de repente oía y me traen y me giró y ah, qué bueno, en inglés decíamos selective hearing, seleccionaba lo que iba a oír. Y así a veces estamos en la iglesia, oh, queremos oír bendición, queremos oír prosperidad, queremos oír salvación, queremos oír sanidad. Hay obligación a responsabilidades. Hay que ir y predicar las buenas nuevas, hay que ir y hacer discípulos, hay que ir y orar por los enfermos, hay que ir y orar por los endemoniados para que sean liberados, oh, hay una responsabilidad, there's a responsibility en esta casa. Nos toca a todos hacer nuestro parte, nos toca a todos a trabajar y nuestras partes son diferentes, Dios le ha dado dones y habilidades y capacidades a diferentes personas, diferentes dones y habilidades, pero todos, todos tenemos responsabilidades y obligaciones. Dice que no solamente era mudo, era sordo, pero era mudo y a los mudos hablar. La gran mayoría de nosotros por mucho tiempo nos hemos hecho los mudos, nos hemos hecho los mudos, mejor no voy a decir nada, no quiero ofender, a ti te ofenden cada rato, nos hacemos los mudos, tú crees que hay alguien alrededor de ti que Dios quiere que ellos escuchen las buenas nuevas, tú crees que habrá alguien alrededor de ti que Dios quiere que ellos escuchen, que los ama y que le envió a su hijo unigénito para salvarlos y rescatarlos, I think so, I think so, yo creo que sí, hay un porción allá en Romanos, no van allí, pero en Romanos capítulo 10 versículo 14 se los voy a poner en la pantalla dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han, de quien no han qué? Oído y cómo oirán sin haber quien les predique. No pueden creer si no han oído y no pueden oír si nadie les ha predicado. Hay unos alrededor de ti en el trabajo, en la familia que no creen porque realmente no han oído y no han oído porque tú no has abierto la boca, te has hecho el mudo. Una responsabilidad, obligaciones en este asunto, no solamente de sentarnos y decirle a Dios dame, 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 como si fuera un ATN. No. En esta casa, en la casa de Dios, todos somos obreros porque es la responsabilidad de un hijo. Y cómo no lo haríamos con gusto sabiendo que en un tiempo éramos peníos bajo la mesa Esperando un poquito de buena suerte A ver si Diosito, Diosito Haga algo por mí Y Dios te ha transformado De un perrillo bajo la mesa A un hijo sentado en una silla En la mesa ¿Cómo no vamos a querer trabajar? ¿Cómo no vamos a querer ser nuestro parte? ¿Cómo no vamos a querer ser nuestro parte? Debe de haber algo en nosotros En agradecimiento Que diga Eme aquí Mándame Eme aquí Yo iré Eme aquí Yo voy a hablar Vamos a cerrar nuestras Biblias Inclinar nuestro rostro Dele gracias a Dios que viniste hoy Dele gracias Señor Dele gracias que vine hoy Gracias Señor que hoy estamos aquí Gracias si tu familia está aquí That is such a blessing Dale gracias que tu familia vino contigo a la iglesia Dile gracias Señor que mi familia está conmigo aquí en la iglesia Te quiero animar Tenga el valor A pedirle a Dios Dios destápame mis oídos Tenga el valor A decir Dios Ayúdame a escuchar Lo que el Espíritu me está diciendo I want to encourage you Have the courage To tell God God Clear out my ears Let me hear what the Spirit is saying Te quiero animar Te quiero animar Tenga el valor De pedirle a Dios Dios suelta mi lengua Ayúdame a hablar la verdad En amor Ayúdame a compartir la verdad En amor Ayúdame a compartir el Evangelio Con amor Ayúdame a predicarle Al que no ha oído Para que ellos puedan creer Porque como van a creer Si no han oído Y como van a oír Si nadie les ha predicado Tenga el valor De decirle a Dios Dios úsame Tenga el valor De pedirle a Dios Dios yo quiero servir Yo quiero servir A tu familia Estoy agradecido Por lo que tu has hecho En mi vida Tu me has cambiado Tu me has transformado Yo quiero servir Tenga el valor De decirle eso a Dios Pedirle a Dios Dios guíame Muéstrame una oportunidad Para yo Yo hacer mi parte Yo no quiero ser conocido Como el hijo flojo De la casa Yo quiero que mis padres Digan Ah ese Rubén Ayuda Ese Rubén Arrima la mesa Ese Rubén Hace su parte Y lo mismo deseo Para cada uno de nosotros En la casa de Dios Que nuestro Padre Celestial Diga eso De cada uno de nosotros Mi hijo trabaja Mi hija Mi hija es responsable Mi hijo ha entrado Al compromiso Y lo ha llevado Bien y fiel Mi hija Está haciendo su parte Ella ha entrado Al compromiso Dios Padre Yo pongo este pueblo En tus manos Pido que tu termines Este mensaje En el corazón De cada uno de nosotros Que el pueblo salga De aquí animados Llenos de tu Santo Espíritu Llenos de poder Listos para compartir Las buenas nuevas Y listos para servir En tu reino En el nombre de Cristo Jesús In the name of Jesus Amen La Iglesia del Pueblo Adoración Esperanza Y salvación